También al culminar la ofrenda al Apu Tambrayko, se procede a prevenir del exceso que pudiera haber con los elementos del clima, haciendo ofrecimientos rituales en cada paraje, es decir, se encienden velas en los otros parajes o apus, previniendo la granizada, la helada, el viento y la sequía. ¡Viva! y 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 Para él ya va a haber curación. Esa es sana después de ellos. Suspensión de sangre con eso se baja con baños y con remedios que tomen. Puro amargo de hierbas y baños de todas las hierbas, mitad crudo mitad cocinado, el baño vendado. Esta tiene aire también. Por eso, ya enseguida se parte que dicen para ver lo que dicen. Como aire de cerro. Sí, ahí ya tiene aire en la barriga. ¿Pero a qué se refiere el aire? Porque uno dice la brujería, ¿no? No, es aire limpio, no es aire limpio. Por eso yo le estoy diciendo que no es mal aire, no es. Ahí está, a él sí, claro. Por eso los ataques que le tiene. De la hiela. Sí. La hiela está hinchada. Aquí está la hiela hinchada, es por un motivo de los ataques que ella tiene. Ya vamos a ver el corazón. Pero rogamos que los hígados estén sanos. No están 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 sanos. El corazón todavía hay que verlo. No. El hígado está mal. El hígado está mal. Bueno, el hígado blanco está bien. Lo que está mal es el hígado negro. Tiene fiebre también. No es aire, sino es una pura fiebre. Tiene como infección él. Sí. El corazón también tiene. También de los ataques está hinchado. Y también tiene infección. Por eso sale en este color. Sale color murado. Los riñones. Sí. A ver los riñones. Vamos a los riñones. Este lado también tiene un poco de infección. Pero no mucho. No está muy hinchado el hígado. Igual. Igual. Sí. Esta es una autosia porque... Una pantalla de la línea del Cuy, que acá sale todo. No está extremidad. No está. Está bien sur. Vía orinaria. Este lado. Sí. No está malo. No está malo. Las vías orinarias no están malo. ¿Por qué? Ni tampoco el pococho sale estreñido. Porque cuando está estreñido, sale el pococho hinchado, ligado. Sí. Esto no. Sí. Entonces vamos a la pantalla de la estrella. Aunque se vea claro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí está la estrella. Lindísima, lindísima. Ahí en el centro, ese puntito blanco. Ahí está. Ahí, ahí está. Roger, pein.